Turrones más dulces, bizcochos, bodegas y masquerías sólo para mí. ¡Tú, los puñuelos y panqueques! 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 ¡Qué ligencia proche! ¡Pienso en la Navidad! ¡Navidad! ¡Este es un día especial! ¡No se misclas! La fiesta navideña viene para la nación Y todas las personas se deben amar Navidad Hola amigos, vamos todos a comer Vamos todos a comer Vamos todos a comer Ay chicos, después de una vez